Hasta este próximo viernes, cerca de 200 profesionales de toda España han llegado. Se van a dar cita en Puerto de la Cruz para analizar las particularidades, también los problemas de las carreteras locales. Tenerife es el lugar elegido para este simposio. Recibió el pasado año más de 5 millones de turistas. Y esto obliga a planificar una red viaria que equilibre movilidad y también respeto al entorno. Entre los problemas de tráfico, el gobierno estudia alternativas para el tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y Guía de Isora. Una de esas alternativas sería ampliar el número de carriles. Hemos encargado informe al director actual de la obra para que analice las diferentes alternativas y la posibilidad de ir tomando medidas que desde inicio, desde ahora, puedan suponer un alivio, sobre todo, como ya dije, a la cantidad de tráfico de vehículo pesado que soporta esta carretera.